En la noche del martes, a las 23 aproximadamente, un incendio de proporciones importantes se desató en un depósito de chatarra, ubicado en Coronel Montt y Pierrastegui, en la localidad de la arma dancera de Rafael Cantillo. Los vecinos de inmediato alertaron al 911 y se llegó a este lugar una dotación de los bomberos voluntarios de la matanza, quienes, de inmediato, lograron controlar el cimiento. Desde bomberos, se informó que no hubo heridos ni víctimas, pero sí un gran susto, ya que ese lugar está rodeado de viviendas particulares. Gracias. 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 Gracias.